¿Qué relaciono con Dios? Si Dios está tan lejos por allá, ¿cómo? A través de Jesús. ¿A dónde está Jesús? En tu corazón, si lo invitas a entrar. Entonces, invítalo a entrar. Simplemente, ¿cómo lo hago? Decir, Jesús, yo me arrepiento de ser pecador, entra a mi corazón, hoy hazme de nuevo. Es todo. Es tan sencillo. Y venimos con eso. Cántico es un mensaje de esperanza para que todas las personas que están ya, al final, pues lleguen a ver que sí hay esperanza. Yo soy sobreviviente de intentos de suicidio. Si hubiese sido por mí, hace muchos años yo me hubiese quitado la vida. Pero gracias a Dios que Él extendió su mano y me rescató con un propósito. Dios te quiere rescatar a ti con un propósito y para eso vinimos. Y damos gracias a todos, desde el Intendiente, a todo el Canal 6, todos los que nos recibieron con tanto amor. Gracias. La Biblia dice que aquel que recibe un profeta de Dios, también recibe la recompensa del profeta. Así que anoche declaramos y desatamos una palabra de bendición sobre toda esta región. Recibela. Tú esperas en el Señor y tú estás montado ahí en esa tabla de fe. Tú esperas esa ola y por muy grande que sea, en el momento preciso, el surfista empieza a nadar hasta que al fin se monta en la tabla y empieza a balancear. Pero quien lo está haciendo llegar a Puerto Seguro es el Espíritu Santo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!